Estimados estudiantes de Ingeniería Financiera en el Seminario de Investigación, un curso que precede el trabajo de grado, reciban un cordial salud. El día de ayer les envío un correo indicándoles que hay una introducción acá, 26 minutos, con base en lo que hablamos en la clase, realmente se repiten los temas, pero para que vayan entendiendo cómo es la dinámica de este curso. Es también el tutorial de cómo grabar videos, cómo hacer mapas conceptuales y cómo hacer la presentación en un minuto, que va a valer un 5% y que también es importante para que vamos desarrollando las competencias y habilidades comunicativas asociadas a este curso. Entonces, quería comentarles que todavía las aulas AMB no están listas en Moodle, estamos en entrenamientos e inducciones y esperaremos tener estas aulas listas para el día lunes 12 de febrero. Entonces, la actividad, la primera lectura del artículo se aplaza para el 19, pero como son dos semanas hay que leer los artículos para que lo tengan en cuenta. ¿De qué voy a hablar en este momento? De trabajo en equipo. Pueden trabajar en equipo, ustedes pueden darse la oportunidad de elegir un tema conjunto. Si son dos estudiantes, por cada estudiante que se agregue, agregan dos minutos al video o al audio, al podcast. Entonces, supongamos que el estudiante que me dijo en el grupo de las 6 de la tarde, quiero trabajar en los modelos matemáticos financieros a los asociados a los asociados a la construcción sostenible. Entonces, supongamos que el, bueno, en este momento. Desarrollo sostenible. Entonces, aquí hay unos que tienen que ver con la, con el turismo. Un artículo 2024 que lo que busca es, digamos así, un modelo de libre escogencia para la salud, el transporte, la infraestructura pronosticando demandas del turismo. Un caso de estudio de Bish Nipur y, pues, asociado con los objetivos del desarrollo sostenible. Interesante. Allí debe haber un modelo de pronóstico econométrico, forecast model financial. O sea, allí hay un modelo que puede ser el artículo de inicio de este joven que me dijo ese día, quiero trabajar en esta temática de Medellín Ciudad Cluster y este podría ser desde el 4 de enero ese artículo. También aquí estaba mirando que, si no se le agregan las palabras sustainable development, encuentran, por ejemplo, algo interesante sobre inteligencia artificial en el Journal de Finanzas y Ciencia de Datos, que es un artículo 2023 de noviembre, también muy reciente, sobre aprendizaje de máquinas o aprendizaje automatizado, machine learning, algoritmos dedicados a el análisis de series de tiempo desde el punto de vista financiero y de pronósticos para entregar intereses ganados, o sea, como para pronosticar la ganancia de intereses. Entonces, es algo interesante que me salió, y miren que no tenía las palabras clave de sustentabilidad y desarrollo, pero ese artículo puede ser de interés para alguien. Entonces, si lo quieren leer, es un artículo que tiene su introducción, su desarrollo metodológico, los algoritmos matemáticos, no le tengan miedo a estas funciones, esto lo van a ver ustedes en procesos estocásticos, lo van a ver ustedes en métodos cuantitativos. En ese momento parece, para ustedes, de pronto, con la matemática que tienen en este momento, bueno, claro, los que vieron un cálculo integral, cálculo diferencial, saben que esto no da miedo, son sumatorias, simplemente productorias, sumatorias e integrales, pues tienen como el mismo esquema de límite y definen unas variables de un modelo. Estos son modelos discretos que están referenciando allí y lo que muestran aquí son enfoques para programar una inteligencia artificial para hacer este análisis o esta construcción de modelos de pronóstico, Forecasting Models. Entonces, lo que quiero que hagan es revisar artículos de nuevo. Si son dos personas, el video tiene que ser de ocho minutos, le agregan dos minutos por persona. Si van a trabajar tres personas, el video tiene que ser de diez minutos y leen el mismo artículo y lo discuten. Muchachos, venga, o sea, cogen por ejemplo Teams, hacen una reunión en Teams, cada uno desde su casa leyeron el artículo, el viernes en la tarde se reúnen a través de Teams y dicen, bueno, listo, Pepe, José y María, vamos a leer esto. Entonces, hoy vamos a leer, no vamos a comentar para el profesor y el grupo, no, para el profesor mejor dicho, para ustedes. Vamos a hacer el mapa conceptual y como les decía ayer, en Main Mester, ustedes pueden tener acceso a estos mapas conceptuales y armar su propio, armar su propio, ah, bueno, aquí había, sí, aquí había desde el diseño de las redes de cadenas de suministros, pues una introducción, una metodología que de nuevo tiene la introducción, el marco teórico, el planteamiento del problema, la justificación, qué dicen en la metodología, qué metodología utilizan, cuáles modelos matemáticos y estadísticos utilizan. Ah, si ustedes no lo sepan, pero ustedes los están leyendo acá en el artículo, entonces se reúnen los tres y hacen un video de diez minutos, porque serían tres personas, seis minutos de base, dos por un integrante, dos por el otro, y crean ustedes ya una masa crítica, empiezan a discutir ese artículo. No tienen que saberlo todo, están leyendo artículos científicos de los últimos dos, tres años. Hay conocimiento que se sale de su competencia, porque estos artículos los escriben estudiantes de maestría y doctorado, pero el objetivo de este curso precisamente es que los proyectemos a ustedes a escribir trabajos de grado tomando como base y como referencia este tipo de trabajos, que son la línea de frontera del conocimiento. Entonces, en esa medida, ustedes pueden tomar esto, siempre habrá unas conclusiones, explicar esas conclusiones y, pues, hacer la discusión. Aquí está, pues, como la discusión de esta especialización, la discusión de este artículo y, pues, como el concepto desde otros puntos de vista. Scopus también, busquen Scopus en bases de datos adicionales, que significa, pues, sustentabilidad, enfoque de pronósticos, a los que les gusta el tema de mejoramiento de procesos. Hablaban dos personas ese día en el curso que habían hecho el trabajo de grado de la tecnología en costos en empresas manufactureras. Busquen artículos que tengan que ver en empresas manufactureras. Recuerden que cada artículo de estos, el ITM se los está pagando para que lo lean, para que lo bajen. Son artículos que tienen costo mínimo de 45 a 70 dólares y el ITM no los entrega. Son textos académicos de última versión, pues, muy recientes. Entonces, que tengamos esto en cuenta, muchachos. Es lo que les quería decir. Entonces, también se puede trabajar en público, en colectivo. Se puede trabajar en equipo para que entiendan que este grupo, lo que busca este seminario, lo que busca es ese desarrollo. No importa si el grupo es de una persona que está en el, de los sábados, en el de los, simplemente a la plataforma, cada uno de ustedes me monta el video. Entonces, si van a trabajar en equipo, los tres, no es que nadie va a cargar a nadie. No es que esta semana este fulanito va a leer un artículo y la otra semana lo va a leer usted y la otra semana lo va a leer usted. No. El trabajo en equipo es procesando y moliendo información. Es los tres pegados del mismo artículo y si alguien no pudo, pues, no participó en la exposición, pero va presentando esto. Recuerden, este curso es desarrollo de competencias para la investigación y se desarrolla competencias en metodología de investigación, en modelos de investigación, revisando el producto final de investigación. Muchos de estos artículos darán pie a una patente, darán pie a un desarrollo científico, económico, industrial y ustedes tienen que estar leyendo esto para considerar que están como ingenieros en formación, ya en su etapa final, enfrentando la realidad del mundo que los rodea, de un mundo científico. Gracias y espero que mantengan su ánimo en estos cursos porque esto es su aspecto diferenciador frente a otras universidades. Van a ser brillantes. De aquí ustedes van a sacar cosas maravillosas.